Gracias por continuar con nosotros, momento de hablar de Diestrongues que de a poco van tratando de recuperar el estado físico después de las vacaciones, quieren llegar en perfectas condiciones a la Copa Libertadores. Los gualdinegros entrenan con vistas a lo que se viene en el certamen local y la Copa Libertadores, donde esperan demostrar que el plantel puede corregir los errores de la pasada gestión. Este año tenemos que mejorar, tratar de mejorar, aprender cada día más aún y tratar de, como decía antes el profe, superarnos día a día. Con pocos días del inicio de trabajo, los dirigidos por César Farías ya se trazan los objetivos. En lo personal tratar de jugar más, hacer un aporte para el equipo, tratar de aprovechar todas las oportunidades que el profe me dé y en lo grupal tratar de, si se puede, esta vez romper otro récord, como decíamos, superarnos día a día, no conformarnos con eso, sino que tratar de superarnos como equipo, como grupo. El aprovechar el trabajo es lo primordial si se quiere avanzar en el torneo internacional. Es complicado, muy difícil, como te digo, hay que trabajar día a día, hay que aprovechar las oportunidades que se den y nada, como te digo, para eso hay que trabajar mucho, trabajar el doble, cuidarse bien, alimentarse bien y hacer todas las cosas extra que se puedan. Se busca sacar el mayor provecho a la gira en Argentina la próxima semana. Sacar el mayor provecho que se pueda, sacar el mayor provecho para llegar bien, como te digo, al campeonato local como internacional. Hay que aprender mucho de esos partidos, por algo lo hacen y nada, como te digo, como lo hicimos en Ecuador, en Perú, sacamos mucho provecho de esos partidos, por eso creo que se hizo una gran campaña y nada, como te digo, ahora esperamos mejorar. Acámoslo. Acámoslo.